hola hola bienvenidos cómo están en este vídeo vamos a hablar de 10 libros fundamentales porque hoy te voy a hablar de 10 novelas que debes leer antes de morir muy cuidadosamente seleccione una pila de libros de mi biblioteca y hoy te voy a hablar de cada uno de ellos y te voy a dar las razones por las que estos libros son fundamentales y tienen que estar no sólo en tu biblioteca sino que también debes leerlos todos o casi todos los libros de los que voy a hablar hoy tienen una cosa en común y esto es que prácticamente todos los lectores han oído hablar de estos libros pero será que los han leído otra cosa que tienen en común es que las historias nos suenan bastante y entonces a veces podemos tener la sensación de que ya conocemos las tramas de estos libros antes de leerlo pero no leer una obra de narrativa porque ya creemos que conocemos la trama es un error por varias razones la número uno es que un libro un clásico la buena literatura la buena narrativa es mucho más que su trama y número dos es que seguramente sólo conozcamos algunos detalles sueltos pero no conozcamos realmente cómo se desarrolla la trama en cada una de estas novelas no voy a entrar en mucho detalle en la trama de estas novelas porque no quiero que nadie se lleve un spoiler ni nadie me pueda acusar de hacer spoilers de estas novelas así que no te preocupes yo sólo te voy a dar algunas pinceladas sobre la trama de estos libros y te voy a hablar sobre todo de las razones por las que creo que estos libros son fundamentales y las razones por las que por tanto yo te los recomiendo y vamos a empezar ya con un libro de la literatura contemporánea latinoamericana que en algunas décadas apenas ha convertido en un gran clásico y me refiero como no a 100 años de soledad de gabriel garcía márquez esta novela es la obra maestra del llamado realismo mágico y en ella nos sumergimos en la saga familiar de los buen día y en el mágico y al mismo tiempo realista universo que es el pueblo de macondo esta novela también es una brillante reflexión acerca de la soledad la historia y el destino la lectura de esta novela es algo inolvidable es una experiencia que yo creo que todo lector sobre todo todo lector hispanoamericano no debe perderse aquí dentro están algunos de los personajes más inolvidables de la literatura latinoamericana y universal y por supuesto en 100 años de soledad gabriel garcía márquez deje esta saga familiar esta crónica de la familia buen día que abarca generaciones enteras debido a su fama ya que tantísima gente la ha leído hay detractores de 100 años de soledad no todo el mundo admira esta novela no a todo el mundo le gusta yo creo que es una experiencia lectora que hay que tener y yo creo que pensemos lo que pensemos esta novela es imperdible en la biblioteca de cualquier amante de la literatura que lea en lengua castellana pero vamos a salir de hispanoamérica y del mundo hispano en general y vamos a ir ahora a inglaterra para hablar del próximo libro que es la novela 1984 del escritor inglés george orwell es una obra archiconocida en ella encontramos muchos conceptos que se utilizan en la cultura popular y en el día a día como el concepto del gran hermano o big brother entre muchos otros y es fascinante descubrir cómo el origen de estos conceptos está aquí en esta novela que se escribió y se publicó por primera vez en 1949 por lo tanto es una novela futurista 1984 es una novela que transcurre en ese año en 1984 pero es una novela que vio la luz en los años 40 en el último año de esa década casi en los años 50 por lo tanto es una novela que nos proyecta a 30 años a más de 30 años en el futuro y es una novela distópica porque nos trae una visión pesimista de lo que puede ser el futuro sobre todo desde el punto de vista político en esta novela orwell aborda conceptos como la vigilancia la manipulación de la información y la represión totalitaria temas o conceptos que tristemente no son sólo literarios ni tampoco pertenecen al pasado son temas y conceptos que están de actualidad y seguramente estarán de actualidad siempre por lo tanto esta novela es siempre relevante y se presta a muchísimas lecturas desde diferentes puntos de vista ideológicos y políticos lo cual hace muy interesante en esta novela el futuro político de gran parte del mundo será totalitario y estará caracterizado por una vigilancia omnipresente por parte del estado sobre la población por la manipulación de la verdad también por parte de fuerzas estatales y por la supresión de la libertad individual el protagonista de esta novela es el personaje inolvidable western smith un hombre inglés que lucha por descubrir la verdad y por obtener su autonomía personal esta novela es al mismo tiempo una advertencia hacia el futuro pero también un análisis de los regímenes que estaban surgiendo y que fue escrita y que se proyectarían durante varias décadas hacia el futuro si te interesan los derechos humanos la política y la sociedad 1984 es una lectura completamente imperdible yo creo que a todo el mundo le interesan esos temas como también creo que le interesa a todo el mundo los temas del siguiente libro vamos a dar un salto ahora de inglaterra a eeuu vamos a estar más o menos en la misma época pero en una ficción realista que sucede en el presente en el presente de aquel momento claro está y se trata de la novela matar a un ruiseñor de la escritora harper lee esta fue su única novela escrita en vida hace algunos años salió una secuela que ya había escrito pero que no había publicado salió póstumamente por tanto yo no he leído esta secuela no puedo hablar de ella pero matar a un ruiseñor es un clásico hoy en día de la literatura americana de la literatura estadounidense y por supuesto ha sido también adaptada al cine es una historia muy conocida aunque quizás sea de las menos conocidas de entre los libros que voy a comentar hoy o sea que te puede interesar mucho esta novela quizás te suene un poco el título pero no sepas de qué va bueno pues matar a un ruiseñor es una lección es una lección profunda es una lección emotiva acerca de que pues acerca de la justicia la inocencia y la pérdida de la inocencia porque digo que matar a un ruiseñor va sobre la inocencia y la pérdida de la misma pues principalmente porque la narradora de esta historia es una niña de seis años esta novela está ambientada en los años de la gran depresión es decir en la década de 1930 en una pequeña ciudad o pueblo del sur de los eeuu estamos hablando de este sur donde hay una segregación entre la población blanca y la población negra que es descendiente de esclavos ya la esclavitud está desde hace décadas abolida pero las diferencias entre ambos grupos étnicos continúan esta es una sociedad que nos es bastante familiar pues la hemos visto en infinidad de series de televisión y películas y también podemos haber leído acerca de ella en infinidad de libros por ejemplo las novelas de tony morrison que desde aquí aprovecho también para recomendar pero de qué trata la historia como digo está narrada por una niña de seis años es una niña blanca se llama scout finch y es hija de un abogado áticas finch ella su hermanito menor y el papá de ambos así que es finch el abogado viven en este pueblo del sur de los eeuu al principio entramos en este mundo de juegos infantiles de verano de libertad de igualdad de diversión pero poco a poco nos vamos adentrando en otro mundo y poco a poco esta niña de seis años va perdiendo la inocencia va aprendiendo cómo funciona el mundo el encadenante de todo esto es cuando el papá áticas finch decide ser el abogado de un hombre negro injustamente acusado de violar a una chica blanca gran parte de esta novela que es una novela de formación o de crecimiento se desarrolla durante este juicio hay que leer matar un ruiseñor porque se trata de una novela muy potente y muy conmovedora pero ahora vamos a pasar a algo completamente diferente vamos a volver a europa vamos a ir en concreto a francia a la francia de principios del siglo 20 para hablar de una de las novelas más famosas de las que la mayoría de los lectores han oído hablar pero que pocos se atreven y de esos pocos que se atreven a leer son todavía menos los que consiguen leerla en su totalidad se trata de en busca del tiempo perdido de marcel post que es una obra monumental de la literatura francesa y universal yo la tengo en este tomo único pero en realidad y aunque se puede considerar una novela en realidad fueron siete novelas siete novelas o una novela dividida en siete volúmenes en este tomo que tengo publicado por galima la editorial francesa por lo tanto está en el original francés vienen los siete volúmenes que componen esta obra que como digo es un monumento de la literatura francesa y universal que hay que leer por lo menos hay que intentar leerla siento no poder recomendar ninguna traducción y ninguna edición en español en concreto de la búsqueda del tiempo perdido o mejor dicho en busca del tiempo perdido porque no la he leído nunca en traducción española recomiendo que visites librerías que preguntes a los libreros que veas varias ediciones las ojes y escojas la que mejor te parezca en busca del tiempo perdido es una novela bellísima es una meditación muy profunda acerca de el tiempo el amor la pérdida quizá la muerte pero pérdida en un sentido más amplio y sobre todo la belleza es una novela imprescindible es una novela que ha influenciado a muchos escritores durante el siglo 20 y seguramente continúe influenciando escritores también en este siglo es una novela en parte autobiográfica sabemos que el narrador que nos cuenta todo en primera persona se llama marcel aunque no conocemos su apellido por lo tanto no podemos decir que se trate del propio marcel post pero se trata de alguien que se llama marcel que pertenece a la misma clase social de marcel post y que conoce al mismo tipo de personas que marcel post habrá conocido en su vida real es una novela muy introspectiva gran parte de la novela es un monólogo interior es decir los pensamientos de este narrador pero también hay muchos diálogos y bastante acción depende del volumen no todos los volúmenes están escritos es exactamente de la misma manera porque hay que leer en busca del tiempo perdido es una joya literaria un proyecto de lectura delicioso en el que te puedes meter puedes sumergirte en él y pasar semanas meses incluso años leyendo esta novela y disfrutando es una novela que también disfrutamos cuando la releemos digamos estrategias y recomendaciones que son fruto de mi experiencia lectora con este libro no es este vídeo el lugar para hacerlas pronto hablaré en más detalle acerca de en busca del tiempo perdido si te interesa estate atento al canal suscríbete dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones porque entre muchas otras obras de la literatura latinoamericana y de la literatura universal en algún momento hablaré volveré a hablar y lo haré con más detalle con más recomendaciones con tips con estrategias con una guía lectora de en busca del tiempo perdido de marcel post así que estate atento pero ahora vamos a pasar a otra novela otro gran clásico pero un clásico bastante más asequible bastante más fácil más abarcable aunque no se trata de una novela fácil ni mucho menos me estoy refiriendo a guerra y paz de leo tolstoy yo tengo esta edición esta traducción en inglés de nuevo siento mucho no poder recomendar una edición en español en concreto pero estoy seguro de que hay muchas por ahí que están muy bien si en algún momento la leo en español pues por supuesto hablaré de la edición que escoja pero de momento la tengo aquí en traducción inglesa en todo caso no importa mucho porque el lenguaje de esta novela no creo que sea tan difícil de traducir y no creo que se pierda nada leyéndola en cualquier idioma que uno encuentre guerra y paz es la gran novela épica rusa por supuesto este leo tolstoy también famoso por haber escrito anna karenina en este vídeo no voy a hablar de anna karenina ya lo hice en un vídeo sobre los clásicos universales y lo volveré a hacer en algún momento seguramente bueno puedo asegurar que sí pero aquí meto guerra y paz porque guerra y paz es más compleja que anna karenina y vale la pena por diferentes motivos y como no quería escoger más de un libro del mismo escritor pues aquí le ha tocado a guerra y paz y no a anna karenina esta vez en esta épica rusa tolstoy aborda la vida de varias familias aristocráticas como la suya propia durante las guerras napoleónicas que tuvieron lugar como sabes en europa en distintas partes de europa en la península ibérica pero también en el este en austria y en rusia durante los primeros años del siglo 19 cuando napoleón quiso expandir su imperio surgido de la revolución francesa por toda europa guerra y paz es uno de los grandes hitos de la literatura universal se trata de un vasto retrato de la sociedad rusa durante las guerras napoleónicas es un libro rico en personajes y en profundidad histórica nos ofrece una visión digamos panorámica de las experiencias humanas aunque muy concretamente enfocadas en esta clase social aristocrática durante un tiempo de guerra pero también durante los periodos de paz intermedios es decir que en esta novela tolstoy hace algo maravilloso muy difícil increíble y que funciona muy bien que es tanto abordar los grandes eventos históricos en este caso las guerras napoleónicas en el centro y en el este de europa como también las más íntimas emociones y conflictos personales de los personajes en momentos de paz en esta novela y descripciones maravillosas y detalladísimas de batallas épicas pero también de dramas familiares y personales de relaciones complicadas y también hay reflexiones filosóficas muy profundas sobre la vida la muerte el amor y la moralidad es una novela larga es una novela compleja pero tiene una visión incisiva sobre la historia y sobre la naturaleza humana y estos dos factores hacen de esta novela algo fundamental un libro que hay que leer antes de morir pero la siguiente novela es todavía más compleja se trata de ulises de james joyce el escritor irlandés una novela que intimida a muchos lectores yo espero que este vídeo te anime por lo menos a comenzar a pensar en leerla más adelante voy a hacer otro vídeo muy pronto de hecho ya estoy planeando un vídeo acerca de ulises donde te voy a dar consejos de cómo abordar esta obra maestra del modernismo que transcurre a pesar de su longitud transcurre en un solo día en la capital irlandesa en dublín y se centra en la vida y en las experiencias cotidianas de tres personajes centrales que son leopold bloom steven dedalos y molly brown esta novela desafió en su momento las convenciones tanto narrativas como morales de la literatura y todavía hoy nos sigue sorprendiendo por ser tan audaz por atreverse a llegar tan lejos aparte de por ser una novela larga esta novela es compleja porque hace alusiones muy ricas a la mitología y hace también alusiones muy específicas a la literatura james joyce es un hombre extremadamente erudito y se empeña en demostrarnos lo casi en cada página de esta novela también es una obra que lleva el experimentalismo formal y lingüístico al siguiente nivel por eso es bastante difícil de traducir yo tengo aquí esta versión de la editorial lumen que saqué de la biblioteca precisamente para usarla en la grabación de este vídeo pero no es una edición que yo haya leído porque yo la literatura de lengua inglesa la leo siempre 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 en inglés eso tiene que ver con mi formación académica pero bueno antes de hacer este vídeo comencé a leer leí la primera página y me pareció que la traducción está bien vamos a ver quién la hizo para darle el crédito se trata de una traducción de josé maría valverde quien también prologa esta edición como digo publicada por lumen de hace unos años no sé si seguirá en circulación o no pero no faltan ediciones de lulises de james joyce en el mercado felizmente pero ahora vamos a pasar a otra novela que no es tan compleja pero es una novela que también intimida un poco pero no es tan compleja es una novela que en realidad es bastante sencilla de leer se trata de un clásico de eeuu del siglo 19 moby dick de herman melville esta es la famosa novela sobre la casa de una ballena de nombre moby dick yo creo que eso lo sabe casi todo el mundo por lo menos la gente que haya oído hablar de esta novela conoce ese dato lo que pasa es que esta novela es muchísimo pero muchísimo más que una historia sobre la casa de una ballena quiero decir que si es la historia de la casa de una ballena pero también es mucho más moby dick es una reflexión profunda acerca de la obsesión la venganza y el significado de la vida y te interese o no la casa de la ballena te interese o no la pesca estos temas obsesión venganza y significado de la vida son irresistibles en literatura y en pocas novelas están tan bien explorados como en esta moby dick es un clásico de la literatura americana estadounidense y universal es un libro imperdible en cualquier biblioteca y si es una detallada descripción de la casa de ballenas en el siglo 19 hay partes muy extensas de la novela dedicadas a la descripción de esta casa específica con muchísimo 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 detalle pero también por si esta parte no te interesa a mí personalmente no me interesa esa parte pero hay toda otra parte en esta novela que es una reflexión y una exploración muy profunda sobre la condición humana el protagonista de esta novela es un joven llamado Ismael y a través de sus páginas nos narra esta travesía a bordo de un barco ballenero dirigido por el capitán Ahab un hombre obsesionado con cazar a una ballena que él llama moby dick se trata de una gigante ballena blanca que en una ocasión en el pasado le arrancó una pierna entonces este capitán reúne a un grupo de marineros y los embarca en una expedición para encontrar a esta ballena y darle muerte como venganza por el ataque sufrido por ella anteriormente esta es una novela que trata de temas literarios y humanos inmensos no sólo la obsesión y la venganza que son temas fundamentales pero también la existencia de dios la naturaleza la misma naturaleza del mal y el conocimiento humano y ahí es donde entran estas partes tan detalladas sobre las ballenas y sobre la casa de las ballenas que nos pueden parecer aburridas quizá no a todos los lectores quizá haya lectores a los que les interese pero esas partes son fundamentales porque tratan precisamente sobre el conocimiento humano que es uno de los grandes temas de esta novela y vamos a pasar ahora de esta profunda meditación filosófica a una novela que parece mucho más fácil y lo es no es tan profunda filosóficamente pero no por ello deja de ser una de las obras maestras de la literatura y me estoy refiriendo a orgullo y prejuicio de jane austen esta escritora de principios del siglo 19 hay por ahí gente que dice he oído decir y he leído varias veces que jane austen es una escritora victoriana bueno eso es un error muy común pero es un error inmenso jane austen no es de la época victoriana es anterior justamente anterior y sus novelas se embarcan más bien o se marcan más bien en el siglo 18 suelen pasar a finales del siglo 18 aunque ella ya las escriba a principios del siglo 19 y ese es el caso de orgullo y prejuicio sin duda una de las mejores novelas de la literatura inglesa de cualquier época aquí austen hace un análisis muy agudo de las convenciones sociales del matrimonio y del amor en la inglaterra de finales del siglo 18 orgullo y prejuicio nos cuenta la historia tensa pero romántica entre dos personajes la ingeniosa y vivaz elisabeth bennett y el orgulloso señor darcy muchas personas están familiarizadas con orgullo y prejuicio porque se ha adaptado al cine y a la televisión en muchas ocasiones y seguirá haciéndolo pero yo recomiendo que aunque hayas visto estas películas o estas series de televisión aunque creas que conozcas la trama y seguramente la conoces bastante bien porque estas adaptaciones suelen ser bastante fieles yo te recomiendo que aún así le haces el libro porque el lenguaje la fina ironía la visión el humor y el ingenio de jane austen son muy difíciles de traducir a la pantalla y sólo leyendo la novela podrás apreciarlos de verdad los temas de orgullo y prejuicio son la clase social el orgullo el prejuicio el amor el matrimonio tal y como se entendía en esa época que no es exactamente como lo entendemos nosotros hoy y es una novela que nos demuestra las limitaciones que hay en las primeras impresiones y en la importancia que tiene acercarlos más no dejarnos llevar apenas por las primeras impresiones que nos puede causar alguien cuando lo conocemos y superar nuestros prejuicios de cualquier tipo se trata de una sutil sátira social llena de ingenio llena de humor y poblada por personajes inolvidables como también es inolvidable el protagonista de nuestra siguiente novela pero por razones completamente diferentes estoy hablando de raskolnikov o raskolnikov me perdonarán los que hablen ruso que es el protagonista de crimen y castigo de fiódor dostoyevsky este escritor este gran genio de la literatura rusa del siglo 19 y esta sea quizá su novela o por lo menos una de sus novelas más conocidas leyendo crimen y castigo nos metemos en la mente de un asesino y nos enfrentamos a la batalla que este asesino sostiene mentalmente con la culpa y la moral crimen y castigo es una trama intensa y apasionante de estos libros que nos mantiene enganchados desde el principio hasta el final obra fundamental también de la literatura rusa y de la literatura universal en realidad todos los libros de los que estoy hablando hoy son obras fundamentales de la literatura universal de una manera o de otra en crimen y castigo el protagonista raskolnikov es un ex estudiante de derecho empobrecido que decide un día llevar a cabo el asesinato de una usurera y lo hace para probar una teoría filosófica que él sostiene en la novela él planea y lleva a cabo este asesinato esto no es spoiler es simplemente del principio digamos el disparador de la acción o el catalizador de la acción de esta novela en la que pasan muchas otras cosas exploración psicológica profunda acerca de la culpa y la paranoia que podemos sentir cuando hacemos algo que no está mal no necesariamente algo tan extremo como un asesinato aquí tostoyevsky claro lo lleva todo al extremo para que sea más fácil de entender pero este tipo de obsesión este tipo de batalla moral se puede aplicar también a cualquier otro caso a cualquier otro dilema que nosotros podamos tener en nuestra vida acerca de cómo nos comportamos con las otras personas y en esta exploración psicológica tan profunda el autor explora temas como la moralidad la culpa el arrepentimiento la redención y por supuesto el castigo también hay temas muy profundos claro en el gran gatsby una novela gran clásico de la literatura estadounidense novela de principios del siglo 20 escrita en la década precisamente de los años 20 en los locos 20 la época del jazz nueva york el exceso las fiestas el alcohol pero también la obsesión la ilusión y la desilusión el narrador de esta novela un joven llamado nick carraway nos ofrece una mirada incisiva sobre el deslumbrante mundo de la clase alta neoyorquina durante la década de 1920 y se centra en la obsesión que tiene un misterioso millonario jay gatsby por una joven casada llamada jc buchanan explorando la riqueza de estos personajes y la obsesión amorosa esta novela explora temas como la riqueza en exceso las diferencias sociales de clase social el amor en diversas formas sobre todo el amor romántico y el amor más obsesivo el idealismo y la decadencia del llamado sueño americano aparte el gran gatsby está escrito en una prosa hermosa extremadamente poética y nos ofrece un retrato muy certero de su época pero este retrato de época es tan evocador acerca del deseo de la ambición y de la desilusión que se convierte al final en un retrato atemporal que es capaz de hablarnos sobre nosotros mismos hoy en día más de 100 años después en las próximas semanas irán saliendo reseñas de algunos de estos libros y si no reseñas también guías de lectura para que puedas conocer estos libros con un poco más de profundidad pero sin ningún gran spoiler y puedas decidir si deseas leerlos o no y también puedas tener esa ayuda que a veces es necesaria cuando queremos abordar los clásicos sobre todo estas obras tan extensas y complejas que a muchos lectores les pueden intimidar yo he leído todas estas obras me ha ido muy bien he tenido una gran experiencia lectora con todas ellas y quiero ayudarte quiero compartir mis experiencias quiero usarlas para acercar estos libros maravillosos a más personas entre tanto aquí te dejo con una lista de reproducción con las reseñas que ya he ido haciendo hasta el momento en el canal esta lista de reproducción se va actualizando a cada rato así que dependiendo cuando veas estos vídeos verás en ella reseñas y a lo mejor ya puedas encontrar alguna reseña de los libros que te he recomendado en el vídeo de hoy gracias por ver este vídeo hasta el final muchas gracias saludos y felices lecturas